Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Merite Wu, me presento para los que no me conocen y les doy la bienvenida. Gracias por su apoyo. A los que me siguen siempre les agradezco mucho. Hoy quiero compartirles un video de una nueva decoración de mi cocina para esta primavera-verano. Es una pequeña decoración en color amarillo con cositas que yo ya tenía. Sí, aquí tengo. Solo con cosas que yo ya tenía voy a reutilizar. Chicas aquí yo no estoy gastando nada, ya saben ahora no podemos estar gastando, solo hay que reutilizar las decoraciones que ya tenemos. Espero les guste y ahora sí empecemos con el video. Así se encuentra mi cocina, chicas. Ya está vacía, ya está limpia. Solo he dejado ahí este horno que mi hija siempre lo utiliza y solo tengo ahí el horno microondas. No me gusta tener muchas cosas encima del counter. Y este otro horno que mi hija lo utiliza casi a diario. Y voy a también a poner mi estación del café. Entonces esas tres cosas siempre las tengo aquí en el counter. Aquí está ya limpia mi cocina. Acá está, de esta parte se ve así. Aquí, chicas, voy a estar poniendo este cuadrito. Miren ahí se ve así el cuadrito. Aquí voy a seguir utilizando esta bandejita que es de tres pisos. Me encanta. Ya esta se puede girar así. Aquí voy a seguir poniendo estas cucharitas. Aquí. Pongo carne, es mejor aquí. Así. Cucharas descartables. Aquí también dejo esta canela. Y voy a poner esta plantita aquí. Ahí, así. Se le zafó, miren. En esta segunda bandeja de aquí de en medio. Y así. Voy a dejar este en mi envase de galletitas que no está vacío. Y este también de bombones. Voy a poner este aquí a decorar con este limón. Con esta, este cactus. Así, no más sencillito. Y en la parte de acá de abajo. Así. Y aquí, en esta otra esquina, ese otro limoncito. En esta bandejita de acá de abajo, voy a poner esta tacita. Esta tacita que me regaló mi hija. Es en un tono rosita que me gusta. Y acá dice best friend. Y acá dice best mom. Ahí. Esta tacita también la voy a seguir dejando ahí. Así. Aquí tengo otra que me encanta. Que es de cristal. De primavera. Y la voy a dejar aquí. Y esta también que es floreadita. Que es así, bien primaveral. Aquí. Aquí voy a poner esta rosita. Ya que es primavera. Este limón. Ahí. Así. Acá voy a poner esta, esta rosita. Ya que es primavera, verano. Y así nomás. Que quede sencillito. Ahí. Chicas. Y en este espacio voy a poner mi cafetera. Ahí así. Y al costado. Estos mismos recipientes del café que ya tienen varios tiempos también. Sugar and coffee. Y eso así. Y aquí voy a poner ahora esta tacita. De color amarillo. Ahí. Esa esquina. Solo quiero dejar este cuadrito. Este cuadrito que lo hice el año pasado con mi esposo. Ahí. Y así. Y aquí. Esta. Esta teterita. Que me encanta. Miren estas rositas. Voy. Quiero ponerla aquí. Ahí. Solo le he puesto estas, este. Flores. De color amarillo. Ahí. Así. Quiero dejar aquí este espacio así. Nomás. Bien. Simple. Porque. Ahora estamos haciendo bastante. Pan. Ahora que estamos en casa. ¿No? Queques. Entonces aquí. Pongo a veces mi panera. Y quiero ese espacio dejarlo así. Limpio. Así está quedando. Esta parte. Y aquí en esta esquina. En este. En esta esquinita. Para decorar. Voy a poner como decoración aquí. Este cactus. Ahí. Así. Ahora en esta ocasión. Aquí no voy a poner nada encima de ese horno. Así que. Para no recargar mucho. Así que quede. Ahora sí chicas. Falta decorar. Esta esquina de acá. Todo este counter. Y para esta esquina. Junto al horno microondas. Voy a dejar esta bandejita. Que la tenía en la esquina del lado de allá. Ahora la voy a poner aquí. Con esta hermosa orquídea. Me encanta. Esta la tenía en la sala. Como les digo. Solo vamos a reutilizar las decoraciones. También voy a dejar aquí esta velita. Ya saben. Las velitas no me pueden faltar en mi cocina. Este salerito que es de un conejito. Ya pasó Pascua. Pero yo de todas maneras. Lo quiero dejar aquí. Ahí. Como decoración. Así. Y para este lado. Quiero. Quiero utilizar. Miren. Este es un maceterito. Hermoso. Que me encanta. Mi hija el año pasado. Me regaló una plantita. Y venía aquí. Y yo la estoy reutilizando. La estoy poniendo aquí. Y estos. Con estos cactus. Este. Este es una. Este ha venido también en un maceterito. Pero mi hija me lo regaló. Ya saben. Mi nieto se trajo abajo el macetero. Era más grande. Yo aquí le he cortado esta parte de aquí de abajo. Para que entre en este. Y miren. Ahí lo estoy poniendo así. Ahí así. No. Me encanta. Miren. Como se ve. Hermoso. Tiene unas piedritas en color blanco. Y la verdad que me gusta apreciarlo. Es por eso que lo voy a dejar ahí. Como una decoración. Déjenme diciendo en sus comentarios. Si está bien en esa esquina. Ahí. Para apreciarlo. Me gusta. Porque a lo que entro. A mi cocina. Puedo verlo. Esta la voy a jalar un poquito para acá. Y quiero ponerle aquí. A esta velita. A esta velita. Este mismo. Portabela. Ahí para que dé un poquito de altura. Ahí. Así. Ahí creo se ve mejor. No. Se ve más bonita la velita. No tengo velita en color amarillo. Así. Ese amarillo bonito. Color limón. Pero igual le he puesto esa velita. Me encanta. Y ahora sí chicas. Vamos a decorar. Esta otra esquina. Para esta esquina. Voy a utilizar. Esta porta pasteles. No. Pero ya le podemos dar varios usos. Y aquí voy a dejar. Mi aceite. Con vinagre. A mano. Aquí para cocinar. Y también aquí. Voy a dejar esta hojita. Ahí. Con este limón. Pero ese limón. No sé. Me parece demasiado grande. Este limón. Es limón artificial. ¿No? Y este. Es una mitad de un limón. Real. Natural. Entonces yo quiero dejarlo ahí. Me parece que se ve más bonito. Es para decoración. ¿No chicas? La verdad. Que yo ya dejaría así. Chicas. Solo sencillo. Pero no sé. Ustedes. ¿Qué opinan? Si decoro aquí. Aquí tengo. Quiero utilizar esta misma bandejita. Que tenía con el aceite antes. Y este cactus. Pequeñito. También quiero poner este exprimidor de limón. Ya que es verano. Pronto. Primavera. Verano. Es una decoración de primavera. Verano. Este limón. Ya me parece mucho. También muy grande. Entonces. Quiero yo poner. Este limón real. Que me encanta. Miren. Ahí se ve bonito. A ver. Lo voy a dejar ahí. Para ver cómo queda. Y aquí también. Voy a dejar. Este mismo. Porta. De jabón. Para la vajilla. Para lavar la vajilla. Y así va quedando. Chicas. Y aquí. Chicas. Para mi cocina. Voy a usar. Estos mismos. Secadores. Que estuve utilizando. Son de verano. Pero. No importa. No importa. Porque. Ya. Pronto. Ya se viene el verano. Y yo voy a dejar aquí. Así. Esta decoración. ¿No? Me gusta. Se ve sencillo. Y servilletas. Que no me pueden faltar. Para mi estufa. Yo tengo. Este posacuchadas. Que estuve comprando. Hace juego ahí. Con. Con. Estos. Secadores. Aquí. Chicas. Este sería. El resultado. De mi cocina. La decoración. De mi cocina. En tonos. Color amarillo. Así. Sencilla. Nomás. Ya saben. A mí no me gusta. Poner. Muchas. Muchas cosas. Tener encima. Esta jarrita. Yo ya la tenía. Es una teterita. Me encanta. Miren. Estos detalles. De aquí. Las rositas. Y solo le puse. Esas flores amarillas. Y ese cuadrito. Lo hice yo. El año pasado. Ya. Un día igual. Es un cuadro. Solo ahí imprimí. Esas. Este. Esas figuras. Y las puse. Dice. Cuando la vida te dé limones. Haz limonada. Y de este lado. Este. De este lado. Esta es mi estación del café. Así. Sencillita. Decorada. Y he puesto unas rositas blancas. Aquí arriba. Este es el letrerito. Así. Acá. He dejado también los mismos. Contenedores del café. Para el lado de acá. Se ve así. Chicas. Aquí. Yo he grabado. Este video. Con luz. Natural. No he utilizado mis luces. Para nada. Chicas. Sí. Quiero aprovechar. El día no está tan nublado. No está un poco claro. Pero igual. Por eso. Alcé las persianas. Miren. Ahí. Ahí he colgado. Ese cuadrito. Que también lo hice. Yo el año pasado. Y. Solo imprimí. Esas dos figuras. En mi fotocopiadora. Las bajé por internet. Bueno. Mi hija las imprimió. Dice. Hello Summer. En la parte de arriba. Yo. Tengo. Esas tablas. Que son de madera. De picar. Que me encantan. Solo las uso para decoración. Y ahí. Tenía esas tres letras. Que dice. Comer. En español. Y solo las he puesto ahí. Para. Como para decoración. ¿No? El lado se ve así. Solo ahí tengo. Este letrerito. De la cocina. Ahí tengo. Ese portavinos. Que por cierto. No tengo vino. Solo un poquito ahí. Y de este lado. Se ve así. Aquí mi esposo ya me trajo estos bomboncitos. Se me habían terminado. Y los voy a vaciar. Ahora si los vamos a tapar. Ahí. También voy a poner aquí estas galletitas. De poco. Y ahora si chica. Los vamos a colocar aquí. Aquí están las galletitas. ahí. Aquí lo voy a poner aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!